La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, estamos hoy celebrando la Ascensión del Señor. Y la Ascensión del Señor sucede a los 40 días de celebrar la Pascua. Y comenzamos a partir de mañana la novena al Espíritu Santo como preparación precisamente a su fiesta. Comparto con ustedes el Evangelio de hoy. Está tomado de San Mateo, en el capítulo 26, versículos 16 al 20. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos Jesús les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Con esta fiesta de la Ascensión del Señor podemos decir que para Jesús es el punto de llegada definitiva para el encuentro con el Padre Dios. Con la Ascensión Jesús deja ya la realidad de este mundo y se encuentra con el Padre Dios. Pero para nosotros lo de la comunidad cristiana la Ascensión es el comienzo. Para Jesús es el final de su vida triunfal ya. Para nosotros es el comienzo. Porque evidentemente es cuando Jesús nos envía y nos envía como discípulos. Y por eso lo primero que aparece es el encargo de la evangelización. Nos manda a evangelizar. Vayan por el mundo entero y anuncien el evangelio. Pero también aparece ya el sentido de los sacramentos. Y bauticen a los que crean en mi nombre. De tal manera que la invitación es a que nosotros también desde nuestra misión de cristianos vivamos la realidad de los sacramentos. Y es el bautismo que nos hace hijos de Dios y hermanos entre nosotros mismos. Y lo tercero que aparece es la invitación a construir un mundo mejor. A eso nos invita el Señor. Construir un mundo mejor a través de unas relaciones fraternas. Unas relaciones de justicia, de misericordia, de paz. Y esto para vivirlo en familia. Para vivirlo en los pequeños grupos, en las pequeñas comunidades. Si algo debe caracterizar a los cristianos, a nosotros, es la fraternidad, el servicio, la misericordia. Y a eso nos invita hoy, el día de la ascensión. A que podamos realizar en nosotros ese camino que siguió Jesús. El camino de la entrega, de la generosidad, del servicio. Los invito entonces, hermanos, a que vivamos ya sea en familia, ya sea en los grupos pequeños, ya sea con los vecinos, con los agentes de pastoral, con quien estemos, podamos expresar nuestra alegría de sentirnos hermanos. El Señor nos envía hoy nuevamente a todos a evangelizar. Nos envía a vivir los sacramentos, particularmente el bautismo y la eucaristía. Y nos invita a construir una comunidad justa y fraterna. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos. Amén. 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 Gracias por ver el video.